Bueno, pues nos encontramos aquí con una persona de San Pedro, es pescao, pero además de muchas cosas, porque nos puede relatar historias, bueno, muchísimas, de verdad, es que es un hombre que ha vivido aquí experiencias y que nos las transmite, ¿no? Y hoy estamos con el torneo de pesca y que, bueno, pues vamos a preguntarle cómo está yendo todo. Su hijo me dice que es el que lo organiza además, ¿no? ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Miguel Preto Sánchez. ¿Y su hijo? Mi hijo es Miguel Preto Bermúdez. ¿El que lo organiza? ¿Qué hay que lo organiza? Lo organiza con la casa de pesca que tiene mi hijo, que es Deportes Miguelito, con la casa Colmi. Organizar la casa Colmi. ¿Y esto se hace todos los años? Pues él lleva unos años sin hacerlo, pero ya ha empezado hasta el año hacerlo ya y ahora todas las casas quieren que haga concurso ellos para tener de los pelos, las cañas, los carretes, como son varias casas, está la Colmi, hay varias casas más, pues quieren que se lo haga también. Claro, y aquí vienen de varios sitios, no solamente participan de Marbella-San Pedro, sino que también vienen de otros lugares. Sí, vienen de Arqueciras, de Marbella, de Fungirola, de Málaga, vienen también de Ronda, varios que también han venido de Ronda. Habrá unos 80 personas, habrá una de todas, de todas. ¿Cómo está yendo la jornada? ¿Habéis empezado desde muy temprano a las 7 de la mañana? A las 7 estábamos aquí ya, estábamos aquí ya y empezamos a organizar todas las cosas y eso y hemos empezado a las 9. En el caso de salida, ¿no? En el caso de salida, nosotros estamos en la carpa de San Pedro, estamos allí, estamos todos organizados, ya está todo allí para cuando vayamos ahí, para el pesaje y eso allí, y el que pese más, son tres sectores, tengo dos sectores y cogen... ¿Yo estoy mucho tiempo con la afición de la pesca? Toda la vida, de mí se la pasó a mi hijo. Y cuénteme su experiencia como pescador, ¿ha hecho usted, ha pescado usted un pescado realmente de merecedores, de buenos premios? Varios, muy grandes. He cogido lubina de 5 kilos, de 7 kilos, he cogido lubina también de 4 y 5 kilos también, he cogido también dorada, 3 kilos, 4 o 5 kilos también, de 4 o 5 kilos también he cogido. Me he cogido, mi hijo, he ido con él y siempre sacamos mucho. Esta semana pasada estuvimos y hemos saqué yo 3 brecas y 3 zargos, y él sacó muchos más. ¿Qué es lo que le pone usted a los peces para que pique? ¿Cada uno tiene vuestras técnicas o no? No, todas las mismas no, a cada uno tiene sus técnicas también. Ahí, por ejemplo, está la usana de playa, la catalana, que le dijimos a la catalana. Tenemos esta de la norte, esta norte que es muy pequeñita, que esta es para coger las lisas, muy pequeñita que es. Luego tenemos esta que le llamamos canuto para coger la lubina, esta para coger la lubina, que se llaman canuto. Entonces se llaman canuto. Luego tenemos otra aquí, otra que se llaman... ¿Dónde está la otra? Bueno, ya vemos aquí que le tiene un bufé, le tiene un bufé libre a los peces. A los peces le tenemos un bufé puesto. A ver lo que le gusta. Lo que le guste, pues siempre vamos combinando, poniendo una cosa y otra, una y otra, a ver lo que le gusta más. Sí, a ver si pica. Bueno, todavía queda todavía un rato hasta que recoja los pescados. Y bueno, esperemos que de aquí a que vaya ahí a recoger, pues pesque usted algo merecedor de un premiecillo. A ver si con que sea una camiseta. Bueno, habría encontrado y cogió hasta zapatos algunas veces, ¿no? Zapatos y todo, claro, botellitas de vino, muchas cosas, carros, cañas también, de todo. Aquí vamos a poner un mercadillo. Para poner un mercadillo, ahí de todo, allí de todo. Se ha puesto en la alta tarima y allí de todo. Pues espero próximamente, no con lo de pesca, sino en otra ocasión, que me cuente todas sus historias, las historias para recordar de esta de San Pedro, de Barbella y que usted tiene mucho que contar, ¿eh? Porque en un estanco, en un estanco pasa como la peluquería, se cuenta todo, ¿no? Todo, todo, todo. Yo soy nativo de San Pedro. Nativo, que hay poquitos de aquí de San Pedro, que diga, yo soy de San Pedro. Tú que vas a ir a San Pedro. Tú que has venido y estás en San Pedro y llevas 15 años. Tú te has reconocido a Sanpedreño, pero no eres nativo de aquí. Porque mi padre en los años 55 era alcalde de San Pedro de Alcández. Cuando San Pedro de Alcández no tenía ni luz, ni luz tenía. Y mi padre la solicitó a Marbella, a Marbella, y le dieron la luz aquí. Y mi padre estaba en la colonia, estaba de guardamayor. Y él es el que tiene todas las llaves, de todas las naves. Ahí va el trigo, todo. Bueno, la verdad es que hablaremos, hablaremos próximamente. Muchas gracias, que hayas perdido. Encantada, adiós.